Hola que tal, bienvenidos a un nuevo episodio del Guapo Linux y el día de hoy en la app de la semana vamos a revisar una app bastante sencilla pero bastante útil, la verdad es que resuelve muchos problemas de productividad y nos ahorra muchísimo tiempo, la app se llama YPPA Manager y la promesa de esta aplicación es administrar de forma eficiente y rápida nuestros repositorios sin embargo va más allá y nos ofrece algunas características que nos ahorran muchísimo tiempo en verdad podemos desde añadir un nuevo repositorio, nos va a pedir la contraseña y nos va a mostrar el mismo cuadro de diálogo que nos mostrará el Software Center cuando queremos realizar la misma tarea esta por ejemplo es una de sus características, también nos permite eliminar un repositorio hasta aquí nada nuevo, simplemente que nos va a desplegar todos los repositorios que estemos utilizando que no pertenezcan a los oficiales, es decir, los que nos permitieron instalar aplicaciones que no podemos instalar vía Software Center, por ejemplo aquí está un repositorio que utilizamos en videos pasados para pasar la barra de Unity de la parte lateral a la parte inferior y podemos eliminarlos desde aquí también podemos listar todos estos repositorios no oficiales y ver que tienen o sea listar los paquetes que contienen en esta parte, en el apartado de avanzado es donde encontramos características bastante buenas de este programa desde purgar un repositorio hasta que busque y elimine todos los duplicados de repositorios muchas veces nosotros instalamos una aplicación que está en cierto repositorio y después instalamos otra que estaba en el mismo repositorio y bueno ahí ya estamos duplicando y eso pues no es bueno también puede importar todas las llaves GPG que falten o que estén incorrectas y esto hacerlo manualmente es bastante tedioso, sin embargo es necesario ya que muchas veces no podemos ni siquiera actualizar el sistema porque nos falte solo una llave GPG podemos hacer un backup de todos nuestros repositorios y en base a este backup decirle al sistema que utilice dichos repositorios estas características la verdad van más allá de lo que promete la aplicación y nos ahorran muchísimo tiempo algo también que nos ahorra muchísimo tiempo es esta característica que nos permite buscar en todos los repositorios Launchpad incluso también los oficiales con el puro nombre de la aplicación muchas veces nosotros tenemos el nombre de la aplicación sabemos que es lo que queremos instalar pero no se encuentran en los repositorios oficiales y no sabemos en que repositorios se encuentran y a veces pasamos mucho tiempo en verdad mucho tiempo buscando estos repositorios bueno esta aplicación nos permite por ejemplo buscar alguna aplicación sin saber el repositorio en el que se encuentran y esta aplicación nos va a arrojar en que repositorios se encuentran y que es lo que se encuentra en ellos por ejemplo aquí se encuentra la versión estable del CairoDoc aquí se encuentra la versión inestable y que se lanza cada semana etcétera etcétera y todas las posibilidades que tenemos por instalar podemos añadir desde aquí este PPA e instalar la aplicación que nosotros queramos de una manera muchísimo más sencilla y por último aquí en los settings o en los ajustes nos pregunta si queremos que haga el push de forma manual o de forma automática recomiendo que lo hagamos de forma manual para siempre estar al tanto de que es lo que sucede con nuestros paquetes y un indicador que es similar a cuando terminamos un torrent por ejemplo una pequeña burbuja gris de este lado y la versión de Ubuntu que estemos utilizando la forma de instalar este programa es bastante sencilla simplemente abrimos una terminal y vamos a añadir un repositorio de forma manual los comandos como siempre se los dejo en la descripción del video y es este repositorio está a cargo del equipo de web updates y bueno damos enter nos va a pedir la contraseña y nos va a pedir la confirmación mediante un enter o la cancelación mediante control c aquí nos explica que es lo que hay en este repositorio ustedes presionan enter yo ya lo tengo y no quiero duplicados así que presionar el control c después vamos a hacer un update del sistema simple y sencillamente para ver que todo haya salido bien y que podamos instalar desde ese repositorio sin ningún problema y ya como último paso simplemente vamos a instalar la aplicación mediante apt-get damos enter y por alguna razón me captó el otro comando sin embargo debe estar por aquí ahí está todos estos comandos se los dejo en la descripción del video y después de instalar el programa pues ya simplemente podemos buscar en nuestro Dash la aplicación y disfrutar de todo lo que esta ofrece déjenme en los comentarios si quieren que hable de alguna app en específico o si ustedes realizan alguna tarea y no sepan con que aplicación podrían realizarla en Ubuntu y podemos hablar de esta aplicación esto fue el Guapo Linux en la app de la semana yo soy Amet Alvirde espero que les haya servido les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video